y qué tal amigos de youtube bienvenidos como siempre y una vez más a nuevo vídeo del canal de JuanchiVox bienvenidos a mi canal en esta ocasión para traerles el vídeo aquel que me habían pedido mucho después de aquel streaming que hicimos en el canal ahí conversando un poquito y bueno les había prometido que haber muchísimo contenido y que una de las cosas que iba a traer es este efecto en cámara de desenfoque tipo efecto entre comillas cámara reflex porque no se lo puede comparar obviamente estoy utilizando una webcam diseñada para sacar una imagen ahí lo más sencilla posible no hay como cambiar lentes ahí demás en cambio una reflex con un lente de 50 milímetros y demás genera un efecto brutal al que pues vamos a tratar de emular es una ilusión lo que vamos a hacer ahorita trabajando con OBS nuestra webcam o nuestra cámara que tengamos puede ser cualquiera que la podemos capturar dentro del OBS vamos a manipular un plugin y generar este desenfoque de fondo como lo están viendo ustedes aquí en este vídeo les había prometido esto también les quiero anunciar que he retomado mis streams en la página de facebook gaming para aquellos que quieran pasarse voy a hacer un videito esta semana para anunciar cada vez que esté en directo lo siento pero es simplemente es para anunciar hay mucha gente que no se ha enterado y bueno quiero sacar más guías más contenido para ese tipo de plataformas y por eso he retomado también los streamings en facebook gaming no se preocupen por twitch y los demás también voy a estar testeando muchas cosas más para traer guías y bueno esto es un tutorial que obviamente quería traerlo para todos ustedes y que lo puedan hacer y lo que lo puedan configurar al gusto de todos ustedes ok bueno gente sin nada más que decir esto es un efecto que se logra con OBS primero y bueno nada más vamos con la intro y empezamos con el vídeo ok gente estamos dentro de vídeo de verdad me hace muchísima ilusión chicos que en este vídeo o me haría muchísima ilusión que en este vídeo llegásemos a superar los 350 likes sería realmente brutal yo sé que lo conseguiremos pero luego de mucho tiempo entonces me gustaría que en la primera semana tenga esa cantidad de likes me apoyaría muchísimo y bueno aparte pues si el contenido les gusta y demás pues me motiva a traer muchísimo más gente ok primero vamos a tener que descargar un plugin de OBS el cual ya lo he dejado en el canal se trata de stream fx el cual nos trae una gama de efectos entre ellos uno que se denomina blur o desenfoque blur déjenlo como blur y es así como lo vamos a utilizar lo que pasa que hay que configurarlo bien para que se adapte a nuestra escena de cámara o de webcam 2.0 y se vea de una manera bastante épica no ok chicos simplemente voy a dejar por aquí en la segunda tarjetita para que ustedes vayan a ver el vídeo descarguen el plugin lo instalen y ya estén listos en este momento para configurar directamente la webcam y no hacer un vídeo tan largo con instalación y tantas cosas que hay que tener en cuenta ok detalles también a tomar en cuenta antes de configurar este plugin sigue siendo nuestra webcam 2.0 en nuestra en este caso la mi es la C920 de Logitech 1080 a 30 fps no tira nada más de calidad no es necesario creo que tampoco pero bueno podemos configurarla y darle unos efectos bastante épicos como lo vamos a ver aquí también es muy importante que tu fondo tengas algún detalle que pueda hacerlo que se vea algo más profesional por ejemplo en este caso yo si apago las luces leds que tengo atrás se ve como que es como que por ahí le falta algo no pero bueno yo ahí he ido poniendo cositas poniéndole un poquito los leds por ahí acomodándolos teniendo algo de fondo que destaque que lo podamos desenfocar para dar ese efecto muy bonito de blur como lo hacen las cámaras reflex con los lentes de 50 milímetros entre comillas no hay como comparar ya lo digo porque ya vendrá alguno me dice no que esto somos streamers que vamos empezando no tenemos 500 o 600 dólares para una cámara no tenemos para un cam link bueno a pesar de que hay algunos baratos pero podemos hacer esto y lo podemos configurar lo más que se pueda así que gente bye bueno voy a empezar el vídeo de esta manera simplemente así que vayan a descargarlos espero los espero aquí yo pausa vayan a descargarlo vean qué cositas trae también si quieren y empezamos la configuración en nada y bueno chicos ya estamos dentro de el obs aquí como ven ya tengo mi fuente de cámara así es como se vería sin ningún tipo de efectos primero obviamente para que nosotros podamos lograr todo esto y bueno pues podamos optimizar el desenfoque que queremos siempre recomendable tener la cámara aquí y primero obviamente fijarnos que no la vayamos a utilizar en otra escena por ejemplo yo tengo un montón de escenas que si para youtube que si para facebook es y para grabar este tipo de vídeos pues nosotros si no queremos modificar la cámara original por una u otra razón oa esta cámara original a que debemos dejar en una resolución y a la queremos desenfocar la queremos poner en otra podemos crear una fuente espejo como lo vimos en el vídeo del plugin que ustedes acaban de que acaban de ver no para instalar el plugin de string fx aquí como vemos está source mirror entonces cogerán su cámara original que es una logitech c920 como lo están viendo aquí la configurada 1080 su resolución máxima y bueno pues aquí crearle una source mirror para modificarla a esa fuente espejo y no al original simplemente es una recomendación no es necesario ok bueno aquí lo que nosotros vamos a hacer yo en este caso voy a mostrarles ya mi source mirror que es a la cámara la fuente espejo que yo he modificado en la que ustedes están viendo ahora que la puedo coger y la puedo poner al lado de la cámara original ahí tendremos a la derecha cámara original y aquí tendremos la source mirror que no es otra cosa que la el espejo la copia de la cámara donde yo tengo modificado el desenfoque no y vemos la verdad que es un cambio bastante bonito se ve bastante bien la verdad pero nosotros vamos a enfocarnos simplemente en la que vamos a modificar que es esta y les voy a mostrar cómo está modificado y bueno ya he limpiado aquí las cámaras para bueno pues ustedes puedan tener más perspectiva acerca de lo que vamos a hacer en este caso aquí vemos la cam mirror que es el espejo de la cámara original es como lo dije pueden hacerlo en cualquiera y en este caso voy a modificar esta ahí la están viendo la que está desenfocada pero bueno voy a quitarla para que ustedes puedan ver bien daremos clic derecho filtros y vamos a aplicar lo que viene siendo el efecto o el filtro blur lo tenemos aquí cuando instalamos stream fx el plugin ustedes quisiesen ver algo más sobre los luz que es un efecto de imagen que bueno hay un montón por ahí que puedo yo traerles un vídeo si ustedes quieren para dejarles algunos que también es recopilado y que la gente siempre utiliza para dar algunos unas coloraciones bastante particulares a la cámara pues déjenmelo saber ustedes en la parte de los comentarios si quisieran ver más acerca de esto lo que nos interesa es esta ventanita en el blur gente voy a ver si puedo hacerla mucho más grande para que ustedes también puedan ver bien y aquí lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar el tipo gaussiano vamos a seleccionar de tipo área y luego vamos a irnos a aplicar máscara tenemos seleccionado esto y también tendremos seleccionado o bueno des seleccionado esto donde dice invertir región todo esto que vemos aquí nosotros son valores para definir un desenfoque dentro de la escena obviamente ya ha marcado lo que es máscara y el subtip de área no ok yo voy a quitar esto y así es como ustedes van a encontrar lo que viene siendo pues el desenfoque no esto porque juan bueno simplemente porque aquí lo que si ustedes notan tendremos es un rectángulo o un cuadrado aquí lo estoy señalando con el mouse más o menos de donde nosotros vamos a estar para que esa área no esté desenfocada con el plugin cómo se modifica esto pues de la siguiente manera simplemente meneando esto como vemos aquí voy desenfocándome hasta aquí hasta el brazo y yo lo vuelvo donde estaba pues va desenfocando el brazo hasta la silla que es donde me interesa y lo dejaría yo tal cual por ahí jugar con estos valores encerrarse dentro de el desenfoque como tal que quede borroso lo que son ustedes como persona lo que quieren que se muestre en primer plano y luego si obviamente darle en invertir región también le recomiendo este feeder área y este feeder shift es para suavizar y no se vea tan cuadrado el desenfoque que ustedes están haciendo pues estos valores es donde yo lo he dejado 14 58 y menos 14 29 para que suavice los bordes y no se vea eso como que tan cuadrado en desenfoque dar en invertir región y magia tenemos desenfocado el área específica donde nosotros en este caso vamos a estar y bueno enfocado esa área y desenfocado el resto que dejamos limpio fuera del cuadrado es tan fácil como eso es tan sencillo como realizar estas acciones y ya tendremos pues nuestro desenfoque en cámara como lo estamos viendo de esta manera mapito así que esto es simplemente el efecto que yo he dado en la cámara para que se vea un poquito mejor claro me dirás juan pero esto no se ve muy bien y además claro pues hombre si tú vienes y lo bueno pues lo pones en una escena como esta y por ejemplo también hay un plus más que puede llegar el que es de noche y los leds están de fondo eliminando y aparte están desenfocados o tienes algo que ilumine tras tuyo y aparte eso se desenfoca y tú estás muy clarito en una escena como la que tengo yo para los juegos que es esta de facebook gaming se va a ver muy bien y también te recomiendo jugar ahora que si quieres más exagerado el efecto de lo que viene siendo pues la cámara está pues simplemente puedes darle en los filtros de la cam mirror y obviamente pues en el blur subirle la escala de 20 a otro que sea más intenso para que tenga más efecto y demás yo en este caso lo voy a dejar por ahí en 22 y bueno pues ya se notará un poquito más lo que viene siendo el desenfoque ya eso es jugar con valores eso es gusto personal de cada uno de ustedes pero bueno es así como lo he hecho espero que este vídeo obviamente les guste yo sé que si les sirva lo aprovechen lo configuren muy bien y bueno también le peguen un like a este vídeo a ver si en esta semana al menos llegamos a los 350 likes estaría muy pero muy bien gente recuerden seguirme en facebook gente voy a estar por ahí dándole y dándole a los streams para ver si crecemos mucho más traer de tratar de conseguir socio colaboradores y ese tipo de cosas para también traer las guías a aquella gente que va comenzando y no tiene mucha idea ya que es una plataforma que en ese sentido porque le falta un poquito de información y para eso vamos a trabajar para tener más información acerca de ello y demás en este canal a manera de guías gente un abrazo como siempre gracias por seguirme en twitter en instagram en facebook en los streams también que voy a hacer por ahí y mi canal de juegos si te gusta call of duty warzone pues por ahí va a mandar gente un abracito para todos yo soy juanchi box hasta la próxima chao chao